Estamos hartos y hartas de vivir esta violencia todos los días. Esta violencia donde no sólo me duele mi hija, sino también me duelen todas las mujeres que habitan no sólo en esta ciudad, sino en este país y en este planeta. Tuve la oportunidad ya de poder platicar con otra chica del CCH Vallejo, que fue violentada en su escuela. No sólo en la ciudad universitaria en que Jorge Luis González Hernández asesinó a mi hija, a Lesbi. También en los planteles escolares. Esto lo sabemos todos los días, pero son pocas las personas que denuncian. Y como bien lo decía la compañera, cuando denuncian no reciben la atención adecuada porque no estamos acostumbrados a escuchar por qué eso es tras la puerta, por qué eso es privado. Y ahí lo quieren dejar. Hubo una mala actuación de las autoridades del CCH Vallejo. Y gracias a esa ineptitud y a esa corrupción y a ese ocultamiento y como siempre querer ocultar lo que está pasando han retrasado el que se haya hecho un proceso, un proceso adecuado para la atención. Primero, para la atención psicológica de esta chica. Primero. Y después volver a revictimizar como lo han hecho con muchas de las mujeres que hoy pueden defenderse, pero también con las mujeres que hoy están muertas y que no pueden defenderse. Estas mujeres que han sido víctimas de feminicidio y que lo único que tienen para defenderse son sus cuerpos lastimados. Sus cuerpos lastimados donde son mujeres. Porque nos preguntan por qué no nos pronunciamos tan bien por la violencia que sufren los hombres. Y decimos, sí, lo hemos dicho, no debería existir esta forma de relacionarnos tan violenta. Pero no es igual. Aunque quieran decirlo una y otra vez, no es lo mismo. Nos están matando por ser mujeres. Nos están lastimando de monedas tan crueles que no podemos decir que es lo mismo. Nos están vulnerando nuestro derecho a salir libremente y caminar por las calles. A caminar por nuestras casas. A caminar por nuestras colonias, nuestros barrios. A caminar por nuestras universidades. Hacia nuestro salón de clase. Hacia un sanitario público. Hacia un banco. No es posible que en esta ciudad nos digan que la Procuración de Justicia está garantizada. Y que no necesitamos una alerta de género. No la deberíamos necesitar. Justo eso, no la deberíamos necesitar. Y aunque sabemos que esa alerta de género no va a solucionar, así como los silbatos no solucionaron ni van a solucionar, tampoco se lo vamos a dejar a la educación y hablar de un tiempo futuro. No, todo tiene que ser a la par. Y si para eso se necesita salir vez tras vez, lo vamos a hacer. A veces podremos algunas y algunos, a veces no. Pero siempre hay alguien que convoca y siempre hay alguien que responde. Porque el motivo está, desafortunadamente. La violencia está. Ayer, ayer en el Hemiciclo Juárez, le pregunté a un oficial de policía que custodiaba la actividad, que qué pensaba de la manifestación que se estaba haciendo. Llegué como cualquier persona y le pregunté. Y me dijo que era muy triste que hiciéramos eso. Que las personas estuvieran manifestando de esa manera. Porque esa era la visión que le estábamos dando a los extranjeros que estaban por ahí. Que les estábamos mandando un mensaje de que en México eso es lo feo. Eso fue la palabra. Le estamos mostrando lo feo de México. En lugar de mostrarles un lugar limpio y un lugar que es un lugar público, donde ellos puedan venir tranquilamente, les estamos mostrando esto. Y yo le decía, me presenté con ella y le dije que eso lo hacíamos. Porque eso era la realidad y que no la podíamos ocultar. Porque nuestras hijas nos duelen. Porque nuestras mujeres nos duelen. Por eso no lo podemos ocultar. Por eso no nos podemos quedar calladas. Por eso, aunque se vea feo, Vamos a traer las fotos de nuestras hijas y la voz de ellas. Hubo otra persona a la que también le pregunté, porque vi era un hombre que movía la cabeza de un lado a otro. Me presenté con él y me dijo que él era alguien que estaba aspirando a un puesto de elección pública. Y que él salía mucho al extranjero. Y que las cosas se resuelven haciendo propuestas y presentándolas en el Congreso. Que las cosas se resuelven por la vía legal y pacífica. Y yo le decía que prácticamente a 10 meses de que Jorge Luis González Hernández asesinara a mi hija lesbida, esas autoridades y esas leyes no han servido más que para justificar el actuar de ese feminicida y de muchos otros. Esos asesinos han aprendido a crear y a recrear escenarios de suicidio para que no sean culpados, facilitándole a las autoridades sus versiones y sus hipótesis de suicidio. Muchos suicidios de mujeres en la Ciudad de México. En el Estado de México, en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala. Muchísimos. Las mujeres se han vuelto locas. Las mujeres no encuentran opciones. Las mujeres aman demasiado. Están muriendo. Porque ellas mismas atentan contra sus vidas. Y yo les pregunto si de verdad se la creen y se lo creen. Una cosa es lo que nos digan y otra cosa es lo que estamos observando día con día. ¿Por qué nos tiene que tocar a un familiar, a una mujer directa para que podamos hacer algo? A mí me decía una diputada de Morena que le daba mucho gusto que me sumara al movimiento social a raíz de lo de mi hija. Y yo le decía, no se equivoque, yo no me sumo al movimiento social a raíz de lo de lesbio. Yo he estado siempre en el movimiento social. Sin embargo, si ahora esto se hace más evidente, es porque me han tocado más cerca. Y no por eso me duele más o me duele menos. El día de ayer tuve oportunidad de saludar a la compañera Irinea y la vi cansada. Vi a la compañera Norma y la vi cansada. Una vez Irinea me dijo que se me iban a acabar las lágrimas. Que lo que no se me tenía que acabar era la rabia y el coraje. Y por eso estoy aquí. Ahora que se ha solicitado que se implemente la alerta de género en la Ciudad de México, y que cientos de políticos, mujeres y hombres, salen a decir que no es para tanto, que estamos exagerando, que no se justifica. Y nosotros decimos, ¿qué es lo que necesitan para que se justifique? Que suban esas estadísticas en las que han convertido las vidas de nuestras hijas. Pero sí, ellos están convirtiéndolas en suicidio. ¿Por qué una mujer que se dice feminista, como la señora Patricia Mercado, no ha dado la cara? Porque si ya se les justificó, no solo con letras y con números, sino con la vida de nuestras hijas, que es necesario que empiecen a tomar medidas, no lo hace. El informe que se entregó para solicitar la alerta de género está ya en manos de la CONAVIM. Ya hay una resolución. Y esa resolución dice que sí se justifica el hecho de que se solicite la alerta de género. Y sin embargo, en estos momentos se está tratando de decirles que esperen un poco, que esperen a que el señor Mancera se vaya, la señora Patricia Mercado y demás. Seis meses tendrían para implementar una serie de acciones que lleven a que estos niveles de violencia disminuyan. Y ellos saben que en esos seis meses no lo van a hacer. Primera, porque ahorita van de salida y están viendo qué se llevan y cuánto pueden llevarse. Segundo, porque después viene el reacomodo y la repartición. Y tercero, porque no tienen la voluntad ni personal ni pública para hacer algo, porque no les interesamos. Porque resulta que las mujeres somos ciudadanos de segunda, ciudadanas de segunda. ¿Qué se necesita para cambiar las cosas en este país? ¿Qué se necesita para que las mujeres podamos salir, caminar, estudiar, trabajar libremente? Si a nosotras nos preguntan, nosotras sí tenemos respuestas. Las hemos plasmado conjuntamente en esa solicitud de alerta de género. Nos entrevistaron a mujeres que han sobrevivido a feminicidio, las cuales no solo no han recibido respuesta y justicia, sino que también han sido vulneradas. Han entrevistado a las madres que hoy por hoy están todavía pegando carteles, solicitándole a la gente que voltee un segundo, dos segundos a ver esa cara, ese rostro, para ver si reconoce o pudo haber visto en algún lugar a sus hijas. Fue muy fuerte, fue muy, muy grato conocerlas, no en esas circunstancias, pero conocer a esas mujeres que luchan, a esas mujeres valientes, a esas mujeres que no decidieron quedarse en su casa, sino dar su testimonio. Acudimos ahí a que nos entrevistaran. Juntas, porque pedimos estar juntas, porque también queríamos conocernos entre nosotras. Ese no es tan solas, día con día lo sabemos. Conocemos la solidaridad y el cariño a flor de piel, porque en cualquier parte de pronto está ese abrazo maravilloso que en algo cura nuestro dolor y nuestra rabia. A las autoridades quiero decirles que no vamos a parar. Ellos van a cambiar de puesto, pueden cambiar incluso de país, pero la frente en alto no la van a volver a llevar. Decía el cartel que el único rosa que nos deja el señor Mancera son las cruces. ¿Por qué es tan difícil para ellos hacer las cosas bien si tiene el mismo costo económico humano que hacerlas mal? ¿Por qué prefieren seguir mandando ese mensaje de aquí no pasa nada? ¿Por qué prefieren seguir ayudando a los asesinos, a los feminicidas, a los violentadores para que inmediatamente salgan de las cárceles, para que el mensaje siga siendo puedes violar, puedes asesinar, puedes ultrajar. En el caso de Jorge Luis González Hernández, desde el primer momento le fueron asignados tres defensores de oficio, no uno ni dos, tres defensores de oficio para un asesino. Cuando lo cuestionamos se nos dijo que él tenía derecho. Y yo digo, ¿cuándo habíamos visto en México que a un asesino se le asignaran no uno, sino tres abogados de oficio? Y no solo soy yo, no solo es el papá de mi hija, no solo es mi familia. Somos muchas familias. Somos una sociedad que está siendo vulnerada en su derecho a la verdad y a la justicia. Pero también somos una sociedad que estamos reaccionando, que nos estamos volviendo sensibles y que tenemos miedo, pero aún así salimos y decimos. Los costos políticos van a ser muchos, señor Mancera. Los ha preferido a escuchar la verdad, a conocer la verdad y a poner un gramo de justicia en su administración. Se equivocó, señor Mancera. La alerta de género es importante, si bien no resuelve, sí es importante que empecemos a decir de una vez por todas, que empecemos a hablar, no de cifras, de nombres. Porque cada uno de esos números va acompañado de un nombre de mujer, de una historia de vida, de una mujer que quería vivir. Ellas no eligieron la muerte. Ellas no se cansaron de vivir. Ellas querían seguir con sus vidas, con sus proyectos, con sus amores, con sus pasiones. A ellas no las arrebataron. No se quitaron la vida. Y por eso, esos feminicidas, esos asesinos, tienen que pagar. Y las mujeres que han sobrevivido a feminicidio, también tienen que estar en paz. Tienen que poder vivir tranquilas. Y mientras haya un feminicida, un macho patriarcal fuera, en las calles, vamos a tener miedo. Pero vamos a seguir saliendo. Yo les digo a los hombres que no los queremos detrás de nosotras, que no los queremos enfrente, que los queremos a nuestro lado. con esa ternura que los caracteriza y que de pronto les cuesta tanto mostrarnos algunos el día que estén a nuestro lado con esa ternura, con ese cariño, con esa solidaridad. ese día vamos a estar cambiando las cosas y ese día es hoy porque aquí los veo. Y veo también un cabello como el de mi hija y veo unos ojos como los de mi hija, veo una silueta como la de mi hija. Y me causa mucho dolor. Pero también me causa la intención y las ganas de seguir adelante para que Jorge Luis González Hernández y todos esos asesinos se queden ahí en la cárcel donde deben estar y no lastimen a nadie más. ni una más ni una menos y a las que vivas se llevaron vivas las queremos.